...peso, cambió el estilo, ya ahí la vemos en pantalla. Del estilo lineal al giratorio, ese cambio radicalmente positivo que ha subido la púpila de Carlos Burón. Primera gran competición internacional absoluta de Belento y Mil que se proclamó en Gallura hace poquitos días. Cámpeona de España bajo techo y que va a arrancar con este zarpazo inicial, esperando esa medición. Atención al golpetazo de María Belento y Mil, esa Q mayúscula. Atención, atención, ¿cuál es el récord de España? Vamos a recordarlo, ¿cuál es el récord de España? 17-94, lo tiene Martina de la Puente desde el 25 de febrero del 96 y Belento y Mil lo acaba de destrozar. Porque está por encima de los... 18-64, 18-64, qué forma de arrancar aquí en Torun, 18-64, récord, récord, récord de España y con ese efecto dominó.